Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX A callar y a escuchar que Mexclando va a empezar Muy buenas tardes un viernes más de Mexclando señores hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe Bienvenidos aquí a todos a cabina Carlita Roy cabina llena y pues como ya es costumbre presenten a sus Así a sus vecinos en aquella esquina No no es cierto si necesitaré no pues ya muchos ahí tus fans se ponen intensas eh acá luego luego porque tenemos a Ocauri Chicas mándenme sus tweets yo toqueteo por ustedes Al contrario Póngale que quieren que me ponen Ay dios ¿Cómo? Reto reto Te van a cortar las manos para que no lo toques creo No hombre Oye aquí ahorita fuera así de Aquí aquí vas a tener el público ahorita Sí ahorita fuera así ven mucha gente aguas me mandan un helicóptero Tendría que salir No escríbanos en las redes sociales en arroba mexclando y en facebook como mexclando méxico Y bueno por ahí aparecen en las plecas nuestros eh arrobas personales Como no el chino ya está en cabina también Espero hoy no nos hagas eh público querido y bonito no nos hagas señas feas el chino Y acá con Roy En la otra esquina En la otra esquina Rebeca Morales Bienvenida a mexclando Vamos a estar platicando pues de muchas cosas interesantes Pura muchachada y muchachado guapo Muchas gracias Pura damita bella y puro joven ¿Qué traes? Joven no sé qué Puro joven que le gusta el reggaetón Dale Dale Ahorita vamos a hacer como una sesión de reggaetón dale yo creo ¿Sí? Yo creo que ya lo traen Como que lo traen como muy a flor de piel Como que hoy se No es de pura costa No es el día internacional del reggaetón Dale Dale Y que no lo inventen No a ver Ahí va mi pregunta obligada ¿Te toca? Porque hoy es viernes ¿Te toca? No no me toca ¿Te toca? ¿Te toca? No me toca Te toca Hoy es viernes y hoy toca Hoy es viernes y hoy toca ¿Pero te toca a ti? Pues con mucho gusto ¿Te toca? Díganme en dónde No Por eso quiere que le den reggaetón Por eso quiere que le den reggaetón Pues dale papá A ver queridísimo César Nunca Nunca Siempre va de las respuestas ¿Te toca? ¿Te toca o no te toca? Señores pues entonces Vamos a un corte A mí A mí me toca ¿Sí te toca? Sí barrera Ahorita llegando Pues me toca algo Va a ser que hacer A mí seguro me toca tráfico también Seguro ¿Sí? Sí Que te toquen el tráfico Oye Pito ¿Te gusta? Ah entonces sí Ah 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 ¿Zaz? Jesús No digo porque bueno Hay mucho tráfico Señores bienvenidos a Mexclando Muchas gracias Espero estén preparados Para Mexclarse el día de hoy Es viernes ¿Verdad? Porque ya se siente que es viernes Y pues les late si seguimos viendo La ruta X Mi ruta X De plano A ver a dónde llegaste Oye es que ¿Cuánto dura esa ruta X? Tres días Qué chulo Qué bonito Síguenos en redes sociales Mira ¿Qué me está poniendo por acá? Ah Pues no No me toca Ok Todos en Twitter Con el hashtag A César le toca No le toca Bueno pero yo le quiero poner que le toca Porque sí quiero que le toque hoy Pues aunque sea algo Vámonos a ver mi ruta X señores Y regresamos ahorita para platicarlo Seguimos mezclando Regresamos Seguimos mezclando No le toca Pues no lo toque Teguimos mezclando Hoy me encuentro en el Jardín Surrealista de Edward Gaines y justo acabo de entrar, voy a descubrir a ver qué hay de surrealismo en el corazón de la huasteca potosina aquí en Gilitla, San Luis Potosí. Originalmente el castillo surrealista de Edward Gaines fue pensado para mantener diferentes especies de animales, en jaulas como estas, yo me encuentro en la casa de los ocelotes y pues realmente la naturaleza no dejó que el fin original de este castillo o de este capricho de Edward Gaines se concretara. Dentro del Jardín Surrealista también vemos muchas estructuras en forma de orquídea, esto se debe a que el segundo plano original, aparte de conservar varias especies animales, también el objetivo era conservar diferentes especies de orquídeas, sin embargo una helada acabó con más de 500 especies de orquídea y pues Edward Gaines decidió hacerlas de material, de concreto, para que así la naturaleza no acabara con ellas. La verdad es que yo soy súper cuyo para las alturas y quiero que vean que estoy como no sé a cuántos metros de altura y sigo subiendo y con mucha precaución y como con mucho vértigo, pero es que es la naturaleza de este jardín. No hay barandales, hay muchas escaleras y estructuras muy altas a las que tú puedes subir, pero siempre y cuando tengas como las agañas para hacerlo, yo ahorita estoy llegando a la cima de una de estas estructuras, si pueden verlo, pues lo único que alcanzamos a ver en este punto son la estructura en donde estoy yo y pues puros árboles, también es algo de la magia de este jardín porque no sabes en dónde vas a encontrar qué cosa. Parte de la magia de este lugar es la mezcla entre la mano del hombre y cómo respeta la naturaleza, como podemos ver a mis espaldas hay una cascada, sin embargo, existe la mano del hombre en este espacio un tanto mágico, pero seguramente es un sueño para amor. Obviamente las cruzas de agua muy fría, pero te puedes divertir muchísimo en las piedras, usándolas como de paladilla o simplemente nadando un poco, pues, ganando la letra y esta opción de la mano del hombre. ¡Suscríbete al canal! Pues si necesitas reggaetón, dale. ¡Eso, Mero! ¡Ay, qué chulo! ¿Cómo hice? Venga, no, hay que mandar saluditos, ¿no? A Chiapas, Veracruz, Guadalajara. Saludos a todas partes. A todas partes. Al Distrito Federal, al Distrito Federal, a México, a Fati, que la voz se está escuchando. A Yucatán. Y a todo el mundo. Y a toda la muchachada. Señores, pues sigue la ruta X, en esta ocasión fue Gilitla. ¡Qué bárbaro de lugar, eh! ¡Qué bello de bonito! ¡Qué bárbaro de lugar! ¡Qué lugar! Digo, no por nada, Yuri se fue a grabar allá, los este... ¿Quiénes son? Los chicos de M15. Wunderline. ¡No estoy a Luis Eruz! Se fueron a grabar para allá, también hay... Tú te fuiste a grabar para allá. Yo te fui a grabar para allá. También Chacorda se fue a grabar allá, ¿por qué no? Padrísima la historia, ¿eh? Padrísima la historia de Edward James. Dos herencias recibió como a los cinco años. Entonces, hay un niño millonario desde que era infante. Desde chaval. Y, pues, construyó, siempre aportó al arte, siempre le apostó a este tipo de, pues, acciones. Entonces, llegó a México, a Morelos, a Cuernavaca, por ahí, y conoció la Huastaca Potosina, se enamoró y construyó lo que hoy conocemos como el jardín surrealista de Edward James. Y súper práctico, ¿eh? Porque él estaba sembrando muchas orquídeas, obviamente la vegetación, el clima lo permite. Llega una helada, acaba con más de 500 especies de orquídeas, y dice, bueno, ¿qué hago? Pues las hago de concreto. Y ya no pudo el clima. Es sencillo. Así le voy a hacer en mi jardín. Todas las flores de concreto y a ver que se me queme. Que si el novio se le empieza a arrugar, pues, hágalo de concreto. Hágalo de concreto. Y ya no se le arruga nada. Para que le dure. Para que le dure. Para que le dure y no se le empolve, mijo. Está increíble la escalera que no te lleva a ningún lado, una escalera de caracol muy alta, que, pues, termina la escalera y termina. No hay nada. Está increíble, ¿no? Y para los que le tienen miedo a las alturas, anímense, está muy padre. O sea, tiene todo. Las de las manitas así como de. Pues, no, está hecha como por el merdero de ahí de Jilitla, pero. Esa no. Porque aparte, el parque, a la hora de que lo construyó, le dio trabajo a toda la comunidad. O sea, todo está hecho por manos mexicanas y todo eso, entonces, los mismos locatarios lo cuidan mucho. Es como parte de ellos. De hecho, ellos no pagan. Si presentas tu credencial, tu identificación de que vives ahí, no tienen, este, no tienen ningún puesto de acceso. Pero bueno, está increíble. Hay cementerios para animales, hay, este, cascadas, hay pozas, el agua es transparente, turquesa, increíble. Y, pues, sí, hace frío, pero es para que se. Se reafirme todo. Se reafirme. Es para que se te ponga en concreto todo. No, no, lo digo, es para que todo se ponga en concreto. Sales así como con eso. Puntos importantes. ¿No? El hospedaje promedio en Jilitla, entre 150 a 200 pesos por persona. Y si le cierras el ojo, ¿no? Pues, como les digo, 150, ¿quieres menos? Que me cierren el ojo acá. Está barato. Muy barato. No, dependiendo de las comodidades. Puedes desde acampar, obviamente, por un costo mucho más bajo. Más barajo. Pero yo estoy hablando de una cabaña rústica a medio rústico que no hay. Hay un hotel ahí, pero realmente irte a meter un hotel a la Huastaca Potosina, que desperdicio, señores. Sí, pues sí. Coman antes de ir al Jardín Surrealista, no hay comida, no te permiten entrar con comida. Sí, subes la escalera y la sacas, ¿no? Mucho ejercicio. No, sobre todo por la contaminación, porque la gente tira la basura y todo eso. De hecho, hay muchos letreros. Y, este, y cuiden el espacio. Hay muchos, muchos bambús y todos rayados. Le hicieron letreritos donde dicen no rayar los bambús. O sea, qué necesidad. Pero bueno, entonces, váyanse con tiempo también. Es un espacio que no se recorre en una hora. Hay que recorrerlo por lo menos en mediodía para que realmente se disfrute. Por favor. Ropa cómoda, mucha condición y muchas ganas de sudar y de verse cero fashion. Entonces, este. Me encanta, así les anticipo que se van a ver, o sea, sus fotos con mil filtros. Que si se plancharon, ahí fue. Que si hicieron chongo, ahí fue. Entonces. Algo así le pasó a Yuri. Sí. Algo así. Ay, no le digas tan feo. Algo así. Algo así le ocurrió. ¿Ya cantaste Osito Panda? No lo vuelvo a decir. Conce, yo me estaba portando bien. Te he dado cuenta. Yo el día de hoy, fíjate, yo el día de hoy no pretendía hacer mención a Osito Panda. Bueno, es que. Yo no fui. Es que dijeron, pues, por aquí Yuri. Entonces, pues, es el punto dos de mi ruta X, señores. Todavía no llego a San Luis Potosí. Todavía hay más lugares en donde, pues, ahí exploramos. Estuvo, estuvo. Y hay más experiencias, así que, pues, seguimos con la ruta X. Compártanos su ruta X y salen y arman una ruta X. Compártanos. Y ahora que hay puentecito, ¿no? Bueno, que se vienen como días de descansito. Entonces. O sea, que nos digan. Dime, chaval. A ver, chino, ya nos interrumpiste, pues, ahora suelta a la hora. O sea, me dejaste sordo, entonces, es que valga la pena. A ver, ¿qué nos va a decir el chino? Chino. ¿Quieres ruta X? Ah, yo pensé que quería reggaetón. Ah, yo también pensé que quería reggaetón. Dije, se regresó. Va al reggaetón. Va al reggaetón. Que Gris quiere reggaetón, dale. Si necesita reggaetón, dale. Pues, dale. Pues, eso es, señores. Ustedes tienen ruta X, que no la planean, que es como un tipo mochilazo, pero ir a explorar con el espíritu. Las giras no cuentan. Espíritu aventurero con ganas de descubrir. Bueno, es que también en gira a veces te pasan muchas cosas que no están planificadas y la verdad es que terminas haciendo tu propia ruta X y aparte tu historia de terror, ¿no? Exacto, claro. Y más si viajas con él. Depende, depende. Ay, ¿qué pasó? Bueno, bueno. No, no es cierto. Bueno, todo lo que haces. Sí, aquí es. Es la esencia de Mexplan. Me extraña, alguien que me extraña que yo lo moleste. Ya depende de cómo te va en el viaje, ¿no? Si es, este, ruta X o ruta de terror. Sí, sí, ruta. O triple X. Ah, ¿verdad? O ruta triple X, mirad. Deberíamos de hacer una ruta triple X, mirad. Deberíamos, deberíamos. A mí me quedan excluyendo. Lo voy a hacer. Ahora sí, ahora sí voy a trabajar en equipo, ¿no? Ahora váyase solo. Ándele. No, o sea, juntamos tres X. Y si llevas un chaleco, mijo, por favor. Ay, yo me fui para mi chalequito de radio TV. Que por ahí chino y gris no tienen. ¿Algún día tendrán un chaleco como el mío, señores? Si se portan bien, si se portan bien. Eso no lo vamos a decir al aire, no te preocupes. Vamos a cuidar tu trabajo. Pues no, eso, no importa. Entonces. Chequen, chequen, es que ustedes, miren, acá. Si ustedes escucharan. Acá. El chinito nos está dando indicaciones, ¿verdad? Pero lejos de darnos indicaciones, nos hace señas obscenas por el cristal. Y nos dice cosas obscenas por el oído. Entonces. Así es. Eres el chino por Periscope. Ahí está. Quería salir, ¿no? Tenía los cinco. Ah, muy bien. Me estoy viendo. Me estoy viendo. Salúdate. Salúdate a ti mismo. Esto fue Mexclando. Nos vemos en Periscope. No, no, no. Pues. Sin ruta X, pero cerquita del DF y en donde se encuentra nuestra amiga Gaby. Así es. Aparte, chulo y bonito. Ya lo habíamos dicho el programa pasado. Pues hoy, este mes de septiembre es mes patria, ¿no? Y ya, o sea, ya estos días uno empieza a comer quepozole. Es como lo más típico. Empiezas a sentirle a los... Ya empieza uno así como a hacer huequito de este lado. La que salía ya se anda anotando por acá. Si te gusta el chicharrón, dale. Dale. ¿No? Sí, al rato tú terminas siendo el chicharrón, pero bueno. No. No, a ver, ¿sí o no? No, ya empiezo. Ya empiezo. Me da a mí. Se le empieza a anotar el chicharrón. No. Se le anota el chicharrón. Si mis hijas se repiezan a anotar. ¿Para qué? Si tiene chicharrón, dale. Yo no he comido el chicharrón. Ella no tiene chicharrón. Dale. No le gusta el chicharrón. Dame, ¿no? Con mucho gusto. Yo necesito el chicharrón, dame. No, ya. Vamos en serio, porque si no... Nos van a regañar. No sé arriba. No, este... El señor. El señor. El señor de los cielos. El señor de los cielos va a venir aquí a regañar. No, vamos a ir ahora con el... El viernes pasado fue un estado y ahora tenemos el estado chulo de Guerrero. Todo el mundo ha viajado a Guerrero. Sí. ¿Han ido más allá de Acapulco? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Acapulco es el mate. Muy bien. Muy bien, muy bien. Así es. El chino ya nos anda buleándote otra vez. Pues, ¿qué les parece primero empezar con la comida? ¿Qué les gusta de Guerrero comer? Pues, el pozole verde es rico. Las picaditas también. ¿No? ¿Te gustan las picaditas? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta la picadita? ¿Le gusta? ¿Le gusta la picadita, pues? ¿Le gusta la picadita, pues? La tostada de pulpo. Es que hay muchas cosas. ¿Le gusta? Acá, sí. Los tentáculos. Ay, Dios mío. ¿Sas? La tostada de camarón, ¿no? ¿No le gusta? Que te muevan la jaiva. Los tatuos abogados. Los tatuos. Pero fíjense, un dato bien curioso y que yo no lo sabía, sí era como muy ignorante en esa parte. Y seguramente ustedes tampoco lo saben. Ah, no dijo ignorante. ¿Sea intelectualidad? No, ya nos insultó, ya. A ver. Y yo sí. No, porque esto, incluso yo creo que la gente de Guerrero tampoco lo sabe, es lo que hemos dicho, muchas veces vives ahí y no te das cuenta de muchas cosas. La gastronomía de Guerrero influye con tres áreas. Obviamente la indígena, que es el maíz, toda la parte del frijol y estas cosas, pero también hay influencia española y francesa, ¿lo sabían? En los menos. Ay, sí. Claro. Mi familia es de allá, o sea, obvio. Obvio. O sea, obvio, ellos son mis papás, o sea. El frijol francés, güey. O sea. O sea, ¿no ves mi perfil español? Tipo, o sea. El pozole español, o sea. El pozole español, sí lo ubicas, ¿no? Que tiene este, gazpacho. Ustedes perdonan. Es enero. Uno no puede dar sus notas así. Chino, sácame a este condenado, que nada más se anda burlando. O sea, tome su licuado también, sácalo. Ándale, chico. Ándamelo con la Rosa Aurora, ahora sí ya me calmó este. No, pues obviamente el pozole es uno de los platillos súper típicos. O incluso, exacto, es pozole tipo guerrero. En todos lados lo encontramos así, ¿no? También están las chalupas, que son algo como las picaditas. Tipo picaditas. Algo así. Tipo picaditas, pero chalupitas. Pero con una tostadita como un poquito más durilla. Los tacos dorados. Ahogados, esos son buenísimos. Buenísimos. Y bueno, tienen una serie de tés para acompañar estos venus, que son tés de toronjil. Ah, ¿verdad? ¿Qué es el toronjil? ¿Saben? Pues, sé que adelgaza. La que ha probado las 70 mil dietas por puerca, sé que adelgaza. Y es lo único que sé. Suena que adelgaza. Para más información, adelgaza. No, pero ahí van mis tres recomendaciones. Digo, es un estado que sí tenemos muy a la mano, que es algo muy casual de un fin de semana. Ah, pues, vámonos a Acapulco o algo así. Pero bueno, si no tienen la oportunidad y se quieren deleitar en estas fechas patrias, pues, con platillos muy guerrerenses, mira, ya no se está ahí chismeando. Que quiere un beso tuyo, Kauri. Ah, un besote. No, el chino lo quiere. Ah, no. Aparte, antes de que otra cosa suceda, quiero que sepan que yo en mi Facebook publiqué que Emanuel Kauri se iba a desnudar. Ay, sí, iba a encuera, yo lo vi. Y lo que esperábamos, por favor, que no fuera una decepción como el señor Mauricio Ockman. Entonces, ahorita voy a aplaudir. Que no nos, que no nos saliera con mi ruñitas. Hasta que me cante. Sí, lo que quieren. Vamos a hacer algo. Aquí, este, Fanso Kauri nos retuitearon y hay como varios, este, mensajitos ahí que están pendientes. Que nos hagan preguntas y se quiten la prenda. ¡Uh! ¡Ah! Que seleccionen uno. Y de acuerdo a los. Chino, déjalo. De acuerdo a los retuits y fabs, de ese que ella seleccione, vamos a negociarlo con Kauri. Si son muchos retuits, puede ser. Va. Dale, pues denle chicas por si quieren ver al muchacho como Dios lo trajo a los chavos. Todo está en las manos de las fans de Kauri, así que. No, está en mis manos, papá. Entre mis manos. Algo así. No, ya. Le van a quitar los fabs y los retuits con tal de que no lo encuerdes. Yo me salgo de la cabina, no se preocupen, aquí ahorita lo tapo, no se lo va a ver, solamente lo van a ver ustedes. Sí. Bueno, pues ahí les van mis tres recomendaciones de restaurante Guerrero. Ah, yo quería decir algo de Guerrero. Adelante. En serio, mi familia. Dale. Allá, por ejemplo, es como muy típico. Voy a la pajir, hacen como taquitos dorados, pero así chiquitos, súper flaquitos, y te los venden como si fueran papas. Entonces, vas con tu bolsita, me das dos pesos de taquitos, y vas con tus taquitos, de requesón, de... ¿Dónde es eso? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Todo Guerrero? Y les echan salsita, limón, así súper rico. Yo nunca he visto eso. Mira, así de, mi amor, vamos por unos dos pesos de... Es que a veces se te pueden como salvar la vida, ¿no? ¿Por qué le haces así? Delicioso y te llena. Porque en lugar de que te eches unas papas, pues te echas unos taquitos. Sí. ¿Por dos pesos? Por dos pesos. Creo que después de todo esto sí vamos a necesitar toronjil, ¿eh? ¿Y dos libros de toronjil, por favor? ¿Dónde lo conseguimos? No, pero sobre todo, la verdad es que está bien padre que se fomente la economía guerrerense, porque también a veces, ¿no? Caemos mucho como en el error de que somos... Vamos a visitar Acapulco o a cualquier lugar, y la verdad es que nos alucinan, porque ni les consumimos, ¿no? Preferimos consumir a las grandes cadenas. Exacto. Y no a la gente que se parte el lomo trabajando y cosechando y haciendo muchas cosas. Te acabas de ganar una plaza. ¡Aplausos! ¡Que vara rara! Digo, aquí está la muestra de que si quieres conocer realmente un lugar, tienes que comer en la calle. Siempre lo decimos aquí en Mexiclando. Come en la calle tus taquitos de dos pesos, aparte barato, y realmente conoces la gastronomía de... Pero hay restaurantes que nos traen la comida de Guerrero. No, y es curioso, lo que bien decías, vas por ejemplo a X lugares, digo, ahorita estamos hablando específicamente de Guerrero, pero vas a cualquier estado y lejos de comer en el mercado con la gente, vas a comer hamburguesas. Sí. Dices, oye, no puedes comerlo cualquier día, o vas a cualquier franquicia de X restaurante donde te lo venden, lo mismo, más caro y obviamente súper cool y todo. No, conozcan a la gente, fomenten la economía, las artesanías, no regaten, por favor. Sí, yo les lo digo porque... Sí, y justamente eso estábamos platicando hace un rato este César y yo, que, o sea, que no hay nada, la verdad, que comer, o sea, en la calle, o sea, el sabor, o sea, todo es súper, súper increíble, o sea, está muy, 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 muy padre, coman en la calle y conozcan de verdad qué es el sabor. Por ejemplo, los tacos, vas a un restaurante y no te sirven unos tacos como te los pude. Yo quiero de dos pesos, ¿no? Sí, sí, me lo digo. De dos pesos. No, luego le va dando a uno salmonelosis en los restaurantes que es que son buenos. Me han contado a mí. O te sale la pieza de pollo con forma de rata. De rata. Ay, no, qué horror. No, no, a mí fuera broma. Sí, claro, sí, está. Que la comida muy internacional de la fregada y me dio salmonelosis, estaba yo muriendo. Pues ahí tienes a Lady Cucaracha, reclamó, que por andar de puerca tragándose, no sé qué era, comida china, no sé, pero a mí me danizas, por favor, con cien dólares, porque si no, te rompo los ojos, ¿no? Eso no hubiera pasado con la señora de las tlayuditas. Exactamente. Exacto. Que aparte, meten su manita a la bolsita y te cobran. Y te cobran con la bolsita. Y luego se voltea la bolsita y les cobran ahí. No sé o no. Pero bueno, no hay bronca, no hay bronca. Pero como es que te hace a Diana que está limpio. Pero se le pasa a Doña Chole. Pues sí. O luego es a la de acá de, ¿qué me lo voy a dar acá? Lo típico. Ese es el sabor. Ese es el sabor. El sabor. Son los anticuerpos, por eso no te enfermas. Exactamente. No, pues ahí están. Todo va plan con maña. Así es. Le faltó sal, le hacen así. Ay. Que está bien seco. Ah, sí, cóbrale, hija, ya es la que lleva el dinero y ya está haciendo la masa, ¿no? A ver, espérenme, espérenme. Oigan, no, pero a ver, ya. Se trataba de fomentar. Se trataba de fomentar la comida mexicana, callejera. Fomentaba. Lo dice todo, ¿verdad? Lo dice como muy. Pero también decimos la verdad. La verdad, la verdad. O sea, ese es el sabor, el verdadero sabor de la comida. Sí, es lo que sabe rico. Es importante también cuando comes en la calle. Ya se destrozaban a las señoras. No, es importante también cuando comes en la calle o cuando venden comida en la calle que sean higiénicos, señores. O sea, sí fomentamos la comida mexicana, ajá, pero muchas veces por estos detalles prefieres una hamburguesa. Claro. Porque estás viendo a la niña que está jugando con la masa, pues obviamente no te vas a comer nada de ese puesto. Pues estaba haciendo masa azul. Exacto, estaba colombiando la masa. Entonces, sí es muy, muy rica la comida mexicana de la calle, casera, pero pues también sean higiénicos. Busquen los lugares en donde sí usen el método, por lo menos de la bolsita, que no sea la misma persona que te cobra, quien está preparando los alimentos y todo eso. Difícil, o sea, no que esté al intemperie y eso, pues se pasa, ¿no? Pero por lo menos que tengan bolsita y dinero. Si no pongase usted a cobrar, pues ya, yo le cobro. Yo le ayudo. No, ya me van a dejar dar mis recomendaciones buenas. Sí, digo, porque después de esto ya nadie va a querer ir a comer. No, estos lugares justamente son de personas que se vinieron de Guerrero aquí a México. David Bro nos está. Ya no voy a decir nada. David Bro nos está tuiteando que los tacos de sobaco sudado de canasta. ¿Qué chino come de esos? ¿Ok? El mexicano está escribiendo. Que al chino le gustan esos, David, que si le dices dónde los venden. Que el chino los estaba buscando el otro día, ¿dónde los venden? ¿Dónde están los sudados? No los encontraba. ¿Dónde encuentran comida de Guerrero aquí en DF? Pues mira, les voy a dar las tres recomendaciones súper céntricas. La primera es el... Ah, pero antes... Ah, no es cierto. ¿El manchado? Sí, no, ya saca, me loco. Quería que se encuerara, pues ahora ni yo lo voy a encuerar, fíjense. A ver, a ver. Ya, broma, broma. ¿Cómo te lo va a sacar el chino? ¿Eh? ¡Ay, Dios! ¿No que es viernes? Pues como... Yo por aquí escuché. Gris me está informando en este momento que sí, 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 escuchamos. Big brother. Big brother. Bueno, ya. ¿Decías, Gris? Qué bobo, sos un bobo. Algo así. Pero bueno, la primera recomendación se llama los chaneques. Chaneques. Ah, ¿verdad? Medio acá, decíste, vamos a los chaneques. Aparte es como muy representativo de allá, ¿no? Los chaneques. Así es. Espérame, allí todavía no. Así de... Deja que pasen dos citas más. Vamos a un día de novio, si ya me quieres ver el chaneque. No, este... Ahí va. Comienes guerrerense, pozole verde, por si gusta así. Tacos ahogados, por si gusta así. Tacos de dos pesos, esos no hay. Tacos... Tacos al carbón, enchiladas de guajillo, chalupas, bueno. Todo lo rico. Muy económico, aproximadamente te gastas unos cien pesos por persona. Ya con la bebida, o sea, está súper barato. Está bien. Tus dos pesos no compiten. Y esta está en la calle de Acapulco, ¿verdad? Dieciocho B, en la Roma Condesa. Ya está la primera opción, así que tomen nota, perdón. Por si le quieren ver el chaneque a la muchacha o al joven, usted la lleva ahí. Usted lleva ahí. Llevela con el chaneque. Así es. La segunda recomendación es con sabor a tixla. Este lugar es súper famoso. De hecho, han hecho varios reportajes porque la señora, la dueña de ahí, es como súper importante en la gastronomía guerrerense. Es una señora nativa de allá y, bueno, la ves con su mandil. O sea, señora todavía ama de casa... ¿No? De guerrero acá con mandil y todo. Y esto está en la calle de Chiapas, 206, Colonia. Hashtag Encueremos Aos Cauri. No, no, no. Hashtag Encueremos Aos Cauri. Ya está circulando en Twitter, ¿eh? Aquí. Venga. Patrocinado por esta... Rebeca. 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 Así que ya está circulando en Twitter, señores. Y si tiene retweets. Se encuentra. Aunque sea la camisa. No, ya ahí nos vamos a ir calando. Ya la gorra, aunque sea. Ya fue el trato ahí, dependiendo de los años, tenemos el este... Tenemos la cantidad de prendas que se... Tenemos media hora, señores, así que todavía hay tiempo. Y la tercera recomendación, bueno, es la pozolería Tixla. Y esto está en Avenida Fernando Iglesias y Calderón, en Jardín Valbuena. Ahí, obviamente, puro pozole. También súper económico, bueno, bonito y barato. Pero también hay pozolerías donde te encuentras menudo. Y no incluyen las de dos pesos. Sus dos pesos no participan. Pero podrías poner uno tú. Voy a poner uno. Me gustaría poner a Ocauri así de... Ocauri de dos. Ah. Ya si te compran cinco pesos, les cantas una canción. Ah, no. Les amenizas la comida. Con unos taquitos. Y si te compran toda la canasta, pues ya te encueras. No, bueno. Porque síganos con el hashtag. ¡Encueremos a Ocauri! ¡Encueremos a Ocauri! Para ver si no son mirruñas. Mirruñas. La mirruña es lo de hoy. ¿Cómo qué? ¿Cómo mamá? ¿A quién lo de hoy? Aquí en Mexclando nos... Encaras vemos, mirruñas no sabemos. Exactamente. ¿Sí o no? Sí. Aquí en Mexclando investigamos. Encaras vemos, mirruñas no sabemos. Es que uno nunca sabe. El otro muchacho se veía re bueno y nos va saliendo. Mira, no sale con su payasada. Y nos va saliendo con que trae bicolor ahí. Ya usado, pues no. No se deje engañar, señores. Sí, no. Por eso Ashlin Derbez hasta se cortó el cabello. Dijo, ya ching madre, me lo corto nomás. ¿Para qué no sea más largo? Exacto, porque de repente... Aquí no tiene que ser más largo que el cabello. Es que de repente se perría. Así, bueno, ya no lo encuentro. No. ¿En qué momento estamos hablando de... Sí. De la mirruña de Marisio Ocma, ¿verdad? Pues nosotros que él, que la sacó. ¿Qué se la sacó? ¿Que te sacaste la mirruña? No, no estamos hablando. ¿Aucauri? Hashtag, encoeremos a Ocauri. Señores, ya esto parece como más bien teletón de encoeremos a Ocauri, pero... Así, ¿qué no son Twitter? No, eh, eh, no, eh. ¿Quién está...? Dos por dos, 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 dos. ¿Quién está en...? Ahorita no, pobre. ¿Quién está en Guerrero es Gabi? Y pues vamos a ver. Sufrida. Sufrida. Pues escávate con Gabi a ver qué nos está mostrando. Me gusta sufrir eso. Me gusta sufrir. Vamos a verlo. Se quedaron con ganas de más, pues este día les vengo a traer el fuerte de Acapulco. Su nombre es San Diego. Es el segundo fuerte que está construido en 1776 aproximadamente. Y el primero fue derribado por un terremoto. Cuenta la historia. Vengan, vamos a conocerlo aquí en el fuerte de Acapulco. A que muchos no lo sabían o lo conocían. El presidente Abelardo Rodríguez declaró Monumento Nacional al Fuerte de San Diego. ¿Lo sabían? Viajeros de Mezclando. Espero que les haya encantado esta visita aquí al Fuerte de San Diego. Así su exposición temporal de Tlacamazapa. De un pueblo aquí de la región de Guerrero. Disfrútenlo. Y recuerden, si vienen al maravilloso puerto de Acapulco, no duden en venir a esta maravilla, el Fuerte de San Diego. Regresamos. Ay, al aire, ¿dónde está el aire? ¡El aire! ¡Ábrate! ¡No lo siento! Sí me lo están bebiendo aquí, pero bueno. Entonces, Fuerte de San Diego. ¿Lo conocían en Acapulco? Yo no lo conocía. Yo tengo que confesar que tampoco sabía ni siquiera que existía. No, yo tampoco sabía. No. Se reconstruyó porque lo, lo, este, se destruyó. Entonces, es como ya la reconstrucción de, y pues tiene historia, ¿eh? ¿Sabían que existía la catedral en Acapulco? No. ¿No? Pues es que no vieron Escápate con Gaby. ¡Qué bárbaros! La catedral de Acapulco. Y mira, tus papás son de allá. Sí, sí. Bien que es así. De ahí me bautizaron. Ahí fue mi confirmación. No te acuerdo que a mí te bautizaron. ¿De qué parte de Guerrero eres? No, yo no, mis papás. Bueno, tus papás. Es de un pueblo que se llama Buenavista de Cuellar, que está justamente entre Taxco y Chilpancingo. Allá la quiso arreglar. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito es Taxco! Lo acaba de... Que nos manden plata. Chulo bonito. Sí, el oro en Chilpancingo. Pues no por nada, en las cuestiones de turismo, Acapulco tiene el Triángulo del Sol, 365 días garantizados de sol. Garantizados de sol. Y esto es Acapulco, Taxco e Ixtapas y Guatanejo. Y por supuesto, Taxco, La Plata. Aparte es un pueblito muy colonial todavía. Las calles son maravillosas. Allí es imposible, imposible subir de peso. O sea, vas, comes y caminas dos calles y ya lo bajaste porque lo bajaste. No, es que entre las calles empedradas, súper inclinadas, un poco en laberintos. Pero es maravilloso. Como esta búsqueda de la plata, de los tianguis de plata y que la plata más barata y que la más padre y que las artesanías y no sé qué. Entonces te traen por todo el pueblito así como... No, señor, dos cuadras para arriba, pero o sea... No, 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 no. Lo que no sabes es que quedas dos cuadras comiendo también. Son dos cuadras para arriba. Y ya estás arriba y me acabo de subir. No, pero aparte, bueno, Taxco, entre su historia, sus leyendas, un aire súper limpio. Es un lugar muy limpio. Visualmente te llena, ¿no? Es divino. Visualmente te revitaliza también. Es divino y obviamente la plata que ahí... Pues para donde le volteo uno, están haciendo desde joyería hasta, bueno, los diseños más clásicos y exclusivos de... ¿Qué andan ahí todavía? Quiero mandar saludos hasta Guadalajara que ya me están diciendo que me veo más delgado. No es la cámara, estoy más delgado, señores. ¡Y la risa del chino! Aunque el chino se carcajé. No, ¿quién te lo está diciendo? Laura. Laura no está... No es cierto, Laura. No, sí, sí está Laura. Están haciendo ahí un efecto en la cámara, ¿sí? Por eso te quiero, amiga, Laura. No les hagas caso a toda esta gente. Si me enfocas a mí nada más, por favor, yo voy a terminar el programa. ¿Qué? Trae... Trae... ¡Ah! Muchas gracias. Trae la pata de Neil Conde, ¿verdad? Sí. Trae la elegance. Sí, miren, aquí traigo la... Trae body elegance. La que tampoco ha probado, Laura. No, trae la body elegance, yo la acompaño a comprar la color piel para que no se... Aquí vamos a ir poniendo la alcancía de todos los goles que están echando. Sí. Sí, ¿eh? Ya empiezas. Pues está bonito, ¿no? Pues que Guerrero, ¿qué? Que casco, estaba bien chulo, de bien bonito, ¿no? Que la plata era barata. Lo que sí tiene Guerrero en general es diversión. Pero es que Zafaga se emitía más de la otra. ¿No? A donde vayas de Guerrero es como... Claro. Diversión, es como siempre fiesta. Digo, está Acapulco, que posible... No, en la costa es imposible no estar de fiesta. Imposible, imposible estar de dejar la fiesta. Y no estamos hablando de borrachera, señores. Sino la fiesta, es la actitud. Taxco también se presta mucho, ¿no? A estar como de shopping y... Pero aquí está el Ixtapas y Guatanejo. Muy bueno todo. También. Playita, solecito, a gustito, ¿no? La arena está más bonita. Exactamente, la arena de ahí es un poco más blanca que la de Acapulco. Exactamente, más finita. ¿Qué es lo que tienes blanco? Lo que pasa es que Carla agarró un puñito y un puñito y las comparó. Y está poquito más blanca. Está poquito así. Tiene un pantone literalmente más bajo. Sacó su paleta de color. Una cosa de nada. Su CMYK es un punto más ligerito, ¿eh? Sí viene siendo un poquito más blanquito. No, así es más blanca la arena, usted lo sabe. Pero aparte aquí, bueno, está rodeado de montañas. Hay mucho trabajo de pesca. Ahí obviamente está muy barato todo lo que es el marisco. Recién fresquecito le manejan el camarón. El de bich. Y también, bueno, los tranquilos paseos a caballo, de golf. Por eso de que manejan el camarón, señores. Hashtag. ¡Encoheremos a un caucho! ¡Aui! Si te gusta el reto, no sabe. Ah, porque aparte encuerdado va a bailar. Va a bailar la de reggaetón, dale, así que. Va a aplicar el paso del gusano. Del gusano. El paso del delfín por tres, señores. Paso del delfín por tres. Chicas. Mejor cuéntanos, Sokauri, ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo? A ver. Guerrerense. Bueno, de parte del guerrerense. Aparte de no te encuerdándote en los programas de radio. Aparte de que me quieran encuerdar en los programas de radio. Aparte de que te encuerdas en los programas de radio. ¿Qué más haces? Se dice, ¿qué más haces? ¿Qué otra virtud tienes? ¿Qué otra gracia? ¿Qué otra gracia tienes? Ahorita estoy en dos temporadas. Aparte de encuerdas. Una es el mago de Oz, el musical de Alejandro Medina. Este, ahí hago el hombre de Ojalata. Ay, ¿por qué afuera nos dijiste que era Dorothy? Mira, ahí está Dorothy. Igualita. Ahí está ese plateado soy yo que es. No, papá, mira, ahí estás. Está bien padre. Deberían de ir a verla. Estamos los sábados y los domingos. Los sábados en el Teatro Tepeyac a las 4 de la tarde. El domingo en el Teatro Ofelia a las 11.30 y 1.30. Y estoy en una obra, bueno, es un show que se llama Entonando los Musicales de Broadway. Estamos todos los jueves a las 7.30, Teatro Tepeyac. Y ahí sales bien trajeado. Y ahí salgo bien trajeadito, cantando así que los clásicos de Broadway, las canciones más emblemáticas de Broadway, de las obras de Broadway. O sea que si le bailas, si le cantas, si le mueves y si le das el reggaetón, dale. ¿Cantas reggaetón, dale? De hecho es. De Broadway. Se me hace que ahora va a llegar a la obra así de todo trajeado. Si les gusta reggaetón. Si les gusta reggaetón, dale. Así, cabrita, no. Ay, perdón. Están totalmente invitados y nos regala Alejandro Medina y Antonio Escobar cinco pases dobles. Cinco pases dobles para El Mago de Oz y cinco pases dobles para Entonando los Musicales. Con el hashtag encoremos a Ocauri por un boleto, no, no es cierto. Este, que te manden sus nombres, yo te paso el correo donde tienen que enviarlos y que lleven su IFE el día de hoy. Perfecto, señores, entonces ya saben, redes sociales, en Facebook, Mexclando México, en Twitter, arroba Mexclando. Si quieren ir a ver a Ocauri, tenemos cinco pases para El Mago de Oz y cinco pases para Los Musicales de Broadway. Nada más necesitan decirnos, quiero ir y llevar su IFE para que ustedes puedan entrar. Y ese es bien tapadito. Tiene que ser a través de las redes sociales, gracias a todos los que nos están escuchando y quieren ir. Mándenos un mensajito. Para los de, para los de, para los de cabina, no hay boletos, nos acaban de informar. Sí, nos están informando. Pueden ir y decir, nosotros somos los que entrevistamos. Los que encuéramos a Ocauri. Los que encuéramos a Ocauri en el programa, no, sí pueden ir. Nos van a sacar. Pagan su boletito y entonces ya pasan, señores. Se quieren ir, ¿no? Claro. Dice, primero pasas a taquilla, puedes decir ese choro, pero de todos modos usted termina poquinando lo que le toca a la obra. Claro. No, hay que apoyar el teatro. Sí, hay que apoyar el teatro, de verdad es que. Aparte, perdón que te interrumpa, yo fui a Teatro Tepeyac y sí está muy, o sea, es un lugar pequeño, digo, pequeño relativamente, de todos lados se ve maravilloso, tienes el escenario muy cerca de, o sea, incluso de la segunda. Sección. Sección. Sección, tienes bastante bien la visibilidad, está casi uno interactuando acá con los actores, entonces vale la pena. Sí, vale la pena, no abandone el teatro y sobre todo que inculquen buen teatro a sus hijos, o sea, que no es. Eso es importante, que los lleven desde chiquitos para que los niños crezcan con esta cultura de teatro. Y es duro que los oigan, no, silencio, que sepan comportancia, porque eso es bien importante, inclusive. Comportancia, señores. No, para los que estamos como auditorio y también para los actores, o sea, me imagino ya de ser un trabajo muy complicado, el ruido del niño y todo como que sí te va a desconcentrar un poquitillo. ¿Qué sí te ha pasado? Me ha pasado en. Porque el niño llora o. Mamá, me quieres subir con el. Eso es muy típico. Mamá, se está oxidando. Estuve en una obra que se llamaba Pronombres y era así un forito igual chiquito y la gente llevaba papas. Entonces estamos en el momento del drama y. Y luego el olor a salsa Valentín. Ajá. Es una cosa bonita. Y él. Y él. Típico. Llega para abajo. Bueno, tú estás actuando, estás criticando. Estoy actuando, estoy actuando. Hay que estar en todo. En todo, en todo. Qué bárbaro. Qué habilidad, qué habilidad, qué bárbaro. Y aparte no se desconcentra así. Imagínate, de repente voltea. ¡Que deje de comer eso! ¡Que deje de hacer baño el niño! ¡Chindo, sácame esta de las papas! Por favor. Debe de nomarse su licuado antes de venir al teatro, sí, por favor. No, señores, sí, lleven a los pequeños de casa y si no tienen pequeños, vayan a ver pues los musicales de. Musicales de Broadway, que es para toda la familia, desde niños. Niños y lo padre, lo que nos ha impactado es que va gente de la tercera edad y salen fascinados. 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 Entonces, pues totalmente recomendable este próximo jueves, el 17 estoy yo. Así es que, pues ahí. Luego dice que está ahí y llega uno y carácter. Es que alternamos, alternamos todos y cantamos distintas canciones y va a haber ahí una sorpresilla por lo del 15 de septiembre, acá, música mexicana. O sea, vale la pena ir. Aparte son clásicos de todas las edades. Sí, exacto. O sea, de repente hay una canción que escuchaba mis abuelos y yo la escucho y digo, ay, claro, ¿no? Y así, ay, es viejísima. Y yo, ay, en serio. Eso está padre porque se ha ido pasando de generación tras generación. Y con este tipo de obras, bueno, uno se va cultivando en esas artes musicales. Artes musicales. Y con eso que ahora también las hacen reggaetón y banda, pues. Imagínate. Como va a ser. Luna. Pero ya lo tiene ensayado, no sé por qué. No se lo imagina, pero ya sale, sale el pasito. El pasito está riesco. Y también algo muy padre. Aquí tenemos. Justo eso. Y por el otro lado. El otro. Sí, más talento. A ver. A ver. Estaba. Manos. Proyecto. Pues mira, yo les vengo, yo les vengo a contar de un proyecto que la verdad es que está increíble. Se llama Terror en Breve. Que es Terror en Breve, ¿no? Para empezar, es un proyecto que se va a dar en el Teatro Fru Fru. El teatro con más actividad paranormal en México. ¿También, no? Puedo jurar que no existe otro. Pues era de la tigresa, imagínate. Sigue siendo, sigue siendo de la tigresa. Sigue siendo de la tigresa. Pero desde que entras todo, todo. Es como, tío. Es pesado, sí, es pesado. La verdad es que, mira, yo al principio cuando iniciamos con esta cuestión, mis amigos Alan y Yacere Luani hicimos la propuesta. Y nos tiraron un poco de a locos, ¿no? Dijeron, ay, ¿en serio quieren hacer algo así? Porque, obviamente, en ese lugar se ha dado muchísimas cosas. Ha habido gente muerta, para empezar, ¿no? Las historias que les cuentan, las historias que de pronto nos cuentan del Teatro Fru Fru, todas, les juro, son verdad, ¿no? Échate una, la que más te gusta. Ahí te va la del dandy. Y rapidita. En 1930 estaba el dandy sobre un balcón, ¿no? ¿Quién era el dandy? Una persona súper bien vestida y trajeada. Y entonces el dandy está en el balcón y empieza a gritar, la niña, la niña, ¿no? Y entonces la gente volteaba y decía, ¿qué pasó, no? Y entonces una señora empieza a gritar, la niña, la niña. El dandy decía que la niña estaba sobre los barandales y que se iba a caer. Entonces suelta su bastón y el bastón se le atora en los pies y el dandy cae desde los palcos. A la hora de caer, en el Teatro Fru Fru hay una estructura grande abajo que ahora ya no existe, pero lo que hace es que le parte la cabeza cuando cae en el batón, ¿no? Y, obviamente, después, cuando llegaron todas las cuestiones ya policiacas, los peritos y estas cosas a revisar, se dieron cuenta que no había ninguna niña porque en 1930 ni siquiera podían permitir la entrada de niños al teatro. Entonces, como esa, hay millones de historias. Y entonces nosotros vamos a hacer... Y escuchas al dandy ahí. Sí, no, se aparece muchas cosas, muchas cosas. Pero Terror en Breve se trata de seis obras breves de 15 minutos dentro del Teatro Fru Fru, pero lo más importante es que no están dentro del escenario. Son obras que se van a dar en los lugares más recónditos. Es decir, donde la gente no tiene acceso cuando va a una función. Que eso está importante de entrada porque no vas a llegar a un teatro convencional. Con historias y historias no llegas a un escenario. Llegas tras bambalinas que también todo mundo quiere conocer, ¿no? Tú vas a pagar tu boleto que va a costar, bueno, va a costar 85 pesos y vas a decir, yo quiero ver fulanita de tal obra, de esta obra, o un combo que se pueden armar, que es como un menú teatral donde puedes escoger qué puedes ver. ¿Con papas grandes o refrescos? Pero a lo mejor te stoppen. Por cinco pesos más te agrandan el combo. Una cosa bonita. Te va a hacer más grande. Una cosa padre. Pero la verdad es que, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esto que te estoy hablando. Hay túneles, así como el del Chapo, adentro del Teatro Fru Fru que nadie sabe que hay. ¿No? De verdad. Hay subterráneos que obviamente no hay acceso. De hecho, hay también un elevador que lleva años sin servir y lo clausuraron porque todo el mundo dice que ese elevador baja hasta las puertas del infierno, ¿no? Todos sabemos de verdad, y se los digo en serio, y si no me lo creen, lean el libro de las magas, las cuatro magas. El Teatro Fru Fru está lleno, así, de verdad, de verdad, de verdad, no nada más de cosas y de energías, sino también de demonios y la verdad las cosas por su nombre. Claro. Entonces, se presentan estas ocho obras en diferentes lugares. Y así me dijeron, qué miedo. No, ya estoy así. Ese es el chiste. Qué bárbaro. Te voy a decir una cosa. Algo muy importante de terror en breve y algo que nos hace diferentes de otros espectáculos que puedan estar en este momento con publicidad y de terror es que nosotros no tenemos que crear un monstruo ni vestir a un actor o disfrazarlo de un payaso. Ya están ahí. Ahí ya está, ¿sabes? Ahí viven. Entonces, lo único que vamos a hacer es que la gente pueda visitar estos lugares y en cada sala pueda tener una obra. Se quedaron obras muy, muy, muy interesantes. ¿Puedo mencionarlas rapidísimo? Por supuesto. Se quedó, por ejemplo, una obra que se llama El Experimento, que está más que probada. Dios no está aquí. Se quedó Karma. Se quedó también. ¿Ese es mía? Y ese es del señor. ¿Cuál, cuál, cuál es el señor? Karma. Karma, sí. Ahorita platicamos de Karma. Ahorita que nos cuente un poquito de cómo está la cosa. Este, se quedó también El Huracán, se quedó Tus Ojos, se quedó The Killing Time Machine también, este. ¿Se quedó La Tigresa o no? Sí, La Tigresa sigue estando. Se quedó, se quedó El Pato de Zambrano. Sigue ahí. Y se queda, se queda en familia también está. Espero no haber olvidado ninguna. La verdad es que son proyectos bien padres, los directores traen unas ideas bien locas y sobre todo tienen, traen mucha creatividad y mucho talento. Yo sí puedo decirte que de verdad, yo creo que este espectáculo de terror en breve va a ser un parteaguas en, 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 en espectáculos de terror. Y aparte, lo, lo padre, ¿no? Digo, ya, 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 ya dónde va a ser y con la historia que tiene, pues sí. Sí, ya, muy vivencial. Pero ¿sabes cuál es lo padre de todo este rollo? Hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? A mí me encanta el teatro y soy gente de teatro, ¿no? Y para eso existen muchos lugares a donde la gente de teatro puede ir. Pero aquí también, si tú eres silvestre y campirano y caminas por las calles y las plazuelas. Descanso. Es decir, si no te gusta el teatro, la verdad es que también puedes ir porque va a haber un recorrido por el Teatro Frufru. Ahora, es muy importante que sepan que esto no es una casa de los monstruos. No es un lugar donde se te va a aparecer un par de... No van a ir entre lecitos y van... Sí, no, 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 nada de estas cosas. El, el recorrido va a ser sin luz, ¿no? Únicamente recorrer todos estos lugares. Vuelvo a lo mismo donde veremos los palcos, donde pasaremos por donde está... Te cuentan las historias, supongo. Hay, en el tercer piso hay un, hay un, hay un lugar donde ya no dejan entrar porque hay, está un demonio gigantesco. Les estoy hablando por lo menos, yo creo que va a medir como unos dos metros cincuenta. Este demonio lo trajo la tigresa especialmente de Salem. Era el árbol donde quemaban a las brujas de Salem. Entonces ella lo trajo y lo mandó a tallar e hizo un demonio que tiene literalmente el pene erecto. Y entonces cuenta la leyenda que si yo... Que había fila. Algo así. Ya no, no, no se llenaba. Que se ensartaba el demonio. Algo así. Que la tigresa dormía con él. No, pero la verdad es que... Por eso se les tiró todo de los... Aunque no lo crean, de verdad, por ejemplo, nos decían los técnicos y los encargados del teatro que lo subieron porque a la gente le causaba mucho temor porque decían que se movía, ¿no? Por ejemplo. Y la verdad es que las historias... Les puedo contar mil historias del Teatro Frufú. De verdad, mil. Pero el chiste es que vayan a vernos. Vamos a estar el treinta y el treinta y uno de octubre, primero y dos de noviembre. No, bueno, y aparte las fechas, no, pues ustedes quieren que yo me quede ahí. ¿Boletos dónde? Con nosotros. Todo es en redes sociales. Todo es en... ¿Cómo se llama? En nuestras páginas y estas cosas. La página es la de Facebook, que es Terror en Breve, guión, frufru. Nuestra página para agregar amigos, igual es Teatro Frufú y luego Terror en Breve. Todo tiene que ver con eso. Terror en Breve. Ajá. Y Twitter, igual Terror en Breve. ¿Sabes? Perfecto. De todas maneras, los vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Si quieren boletos, digan nosotros y nosotros los vamos a pagar. Sí, muchas gracias. Y la verdad es que está bien padre. Y pues no se pierdan. ¿Cupo limitado? ¿Cuánta gente...? Mira, por sala, nada más, esto sí lo tengo que decir claramente. Por sala vamos a estar recibiendo alrededor de veinticinco personas. No puede entrar gente cardíaca. No puede entrar gente con inteligencia. O sea, sí está fuerte. Y no puede entrar. O sea, van en serio. No puede entrar niños, me imagino. La verdad es que está súper fuerte. O sea, yo sí puedo decir que si te gusta el miedo, nunca en la prostituta vida has encontrado un lugar como este. Sí, o sea, de verdad, de verdad. ¿Existe el karma o no? Sí. Sí, existe el karma y de esto va la obra. Son dos actores que regresan por Endes del Destino al mismo teatro donde ellos tienen que ver con la muerte de un niño. Entonces, van a invocar al niño en ese lugar. Y regresa. Qué fuerte, señoras. El karma sí existe y se encuentra en Terror en Breve, en el Teatro Frufruta. La información la vamos a estar posteando en nuestras redes sociales. Y, señores, así de miedo se acabó Mexclando. Pero nos vamos... Ah, ¿verdad que los asusté? Los esperamos el próximo viernes con más recomendaciones. Pasen unas fiestas patrias bien a gusto, todo con vida. Próximo programa... Silencio, por favor. Aniversario de Mexclando. ¡Woohoo! ¡El campo de fiesta! Vamos a tener muchas cosas aquí al aire. No se pierdan el próximo programa, igual a las seis por Radio TV. Muchas cosas al aire. Muchas cosas al aire. Pues mira, como que los fans de Kauri no lo quisieron encuerar. Pero nos podemos despedir con una cancioncilla de las que cantas ayer en... Esto fue Mexclando, señoras. Cerramos con lo Kauri. Vámonos. Del Hombre de Ojalata. La que gustes. A veces pienso en lo que fue. A veces pienso en lo que será. Si tuviera un corazón. Como el que yo perdí. A mi amada hoy podría amar. A veces pienso en el ayer. Me emocionaba al escuchar. El canto de un gorrión. Me emocionaba. Nada es eterno. Tampoco mezclando. Pero nos vemos el próximo viernes en Punto de las Seis por Radio TV. Radio TV. Radio TV. Transcripción. ¡Suscríbete al canal!